Hola, creo que en lo personal me siento cómodo aquí en Colo-Colo, el profe me está dando la confianza, estoy sumando minutos y tratando de hacer lo que hacía en Palestino, creo que soy un jugador que me gusta el buen trato de balón, me gusta ir siempre hacia adelante como me dijiste y estoy contento, estoy a gusto, me siento cómodo aquí en Colo-Colo, no siento que la camiseta me pese ni me vaya a pesar, voy a hacer las cosas bien, como hasta el momento lo estamos haciendo y espero seguir así, espero seguir sumando más minutos todavía, no soy un titular indiscutido, vengo a aportar y creo que lo estoy haciendo de la mejor manera. Sí, estamos agarrando confianza, vamos paso a paso, estamos haciendo las cosas bien, por el momento en la cancha hacemos lo que el profe quiere, el fútbol pausado, la tenencia de balón, el buen trato y creo que el equipo se ve bien, se ve bien, estamos anímicamente bien y esperamos mañana ganar los tres puntos que los necesitamos para la confianza nuestra. Sí, se comenta, creo que debemos tener un plantel amplio, vamos a tener tres torneos por los cuales luchar, con Colo-Colo tenemos que destacarlo porque siempre pelea campeonato y espero los refuerzos vengan a aportar como lo estamos haciendo algunos y que lo hagan de la mejor manera y los vamos a esperar con los brazos abiertos.